¿Qué es la avenida Mitre y Dardo Rocha? Si no peligroso, podemos ver la altura que tiene el cemento y vemos como los autos tienen que pasar a riesgo de romper el tren delantero, romper algo. Con mucho cuidado. Los autos nuevos o los autos que tienen una altura corta entre lo que es el suelo y el vehículo, tranquilamente pueden sufrir cualquier tipo de daño desperfecto. Hay muchos vecinos que se han quejado en las redes sociales porque han tenido roturas, algunos han pinchado las ruedas o han dejado todo totalmente esprolijo. Y nadie todavía ha podido saber de parte del municipio por qué han hecho esto. Y esto es prolongado, esto no es acá nada más, sino que como podemos ver tiene unas cuantas cuadras donde esto está así, en estas condiciones. Sería bueno tener alguna respuesta de parte del municipio de por qué han hecho este mamarracho injustificado. Y por qué se ha gastado dinero en dejar la avenida Mitre, una de las avenidas más transitadas en el estado en que se encuentra.